¿Cómo podemos actuar ante el pecado ajeno? ¿Nos escandalizamos y condenamos o tomamos la actitud de Jesús? Vamos a ver primero que ante un pecador se debe diferenciar entre el pecador y el pecado. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. El pecado, por lo tanto, no puede opacar la dignidad de la persona, en este caso de esta mujer. Trajeron a una mujer sorprendida en Euterio, dice la palabra. Segundo, Jesús va a decir, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Es decir, antes de condenar, tengo que ser consciente si tengo autoridad moral para hacerlo. Sin yo, no he cometido un pecado peor o quizás me siento seguro porque nadie ha visto mis pecados. ¿O me creo que estoy limpio de todo pecado para poder apedrear a otro pecador? ¿O uno se puede sentir superior por no caer en dicho pecado, olvidando cuántas veces Dios lo ha rescatado de peores ocasiones? Tercero, va a decir, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. En este punto nos podríamos preguntar si nos interesa salvar a la persona o eliminarla. Dios dice en la Biblia, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta en vivo. Jesús, en esta ocasión, quiere que la mujer se regenere, que la mujer sea rescatada del pecado, que la mujer sea salvada. Y por ello, no la condena, sino le perdona y le da una nueva oportunidad. Mientras nosotros los cruzadores solo pensaban en eliminarla. Mis hermanos, que nuestra Madre la Virgen María nos ayude a discernir ante el pecado ajeno. Y que imitemos a Jesús misericordioso, porque Dios nos tiene mucha misericordia en nosotros. Paz y bien, y que Dios te bendiga. Gracias.